La persona que cometa alguna infracción, obvia, se le detendrá y se le aplicará su sanción. No se van a detener vehículos de este tipo de infracciones. Solamente se van a detener vehículos cuando anden en estado de viedad. Y bueno, pues la cuestión por accidentes, ese es otro tema. Pero por infracciones solamente se va a aplicar la multa y en dado caso que previo examen anden en estado de viedad, se detendrá el vehículo. ¿Qué son los documentos que se le van a revisar? Licencia, tarjeta de circulación, que cuenten con ellos. En caso de ser carro americano, ¿qué es la sanción? ¿Cuál es la multa? La multa que nos marca el reglamento, aplicarle si se pasó un rojo, si está mal estacionado, la multa de origen. Solamente se van a detener vehículos que cometan una infracción. Vehículos que no cometan infracción no se van a detener. Llámese si trae placas de X, X, solamente el vehículo que cometa una infracción se va a detener. Y esto es que la cultura, empezar a retomar la cultura de vialidad. ¿Esto a partir de cuándo? Se está haciendo a partir del viernes. ¿Con cuántos elementos cuentan para verificar estas infracciones? Con el personal que tenemos, los 67 elementos, dividido en dos turnos. ¿Nos puede comentar más o menos el monto en cuestión de la infracción? ¿De qué van a cuándo? Desconozco los montos porque eso le compete a la tesorería municipal. Nosotros nos basamos nomás en aplicar las sanciones y les compete los montos que ya están establecidos por cotas. Estos productivos van a estar coordinados.